Bueno amigos, quiero compartir con ustedes una información bastante interesante que tiene que ver con Carlos Vives La verdad, hemos escuchado bastante que Carlos Vives es el narco número 89 Y la verdad, nunca hemos intentado confirmar esta información Y pues, hoy un suscriptor me dejó un mensaje Y me pidió el favor que le confirmara si esto es verdad o es mentira Obviamente yo le dije voy a buscar porque yo la verdad no estoy seguro Si tengo esa duda de hace mucho tiempo Y pues vamos a salir de esas dudas precisamente hoy Entonces voy a aprovechar dos cosas Vamos a salir de la duda y les voy a enseñar cómo buscar este archivo El archivo original, el original, donde están los documentos originales desclasificados Porque recordemos que en el año 2004, más exactamente el 2 de agosto del 2004 La inteligencia de los Estados Unidos desclasificó un archivo De una lista de 104 narcos La lista de 104 narcos, entre esos está precisamente, lo puedo decir con toda seguridad Carlos Vives como el narco número 89 Álvaro Uribe Vélez como el narco número 82 Está Popeye como el narco número 1 Y hay varios más que ya vamos a revisar Entonces, antes de empezar con este informe Quiero compartir este dato que es importante ¿Qué es el Archivo Nacional de Seguridad? ¿Qué es esta organización? Bueno, pues aquí está el significado en Wikipedia El Archivo Nacional de Seguridad es una institución no gubernamental sin ánimo de lucro Localizada en la Universidad George Washington, en Washington DC, en los Estados Unidos Fue fundada en 1985 por Scott Armstrong Esta institución archiva y publica documentos desclasificados Por el gobierno federal de los Estados Unidos Relacionados con la política exterior de dicho país El archivo recolecta y analiza los documentos de varias instituciones del gobierno Obtenidas gracias al Acta de Libertad de Información El archivo entonces lo selecciona para hacerlos públicos En forma de manuscritos y microfichas A la vez que los publica en su página web La cual recibe cerca de medio millón de descargas diarias Es decir que esta página tiene bastante tráfico Entonces estamos aquí precisamente en la página web Pero vamos a... ¿Cómo buscarla? Pues muy sencillo, bueno yo creo que muchos lo saben Pero voy a hacer el paso a paso acá Para que de pronto por ahí un chico nuevo De pronto no tenga idea Pues vamos a hacer todo desde el principio Para demostrar que esta información es veraz Entonces National Security Archive Así lo pueden poner en Google Y pues el primer resultado que aparece Pues es precisamente la página A la cual En la cual vamos a hacer esta investigación Le dan click ahí Y los envía aquí A la página web Al sitio web Aquí está Aquí está precisamente No sé si vieron un video Donde nosotros hablábamos De que Álvaro Uribe Vélez En el mundo Para Lo conocían como Vélez el viejo Aquí precisamente está la historia Donde sale ese alias Es bien interesante para que lo vean Hay mucha información interesante acá La verdad Bastante Son archivos desclasificados Desclasificados de los Estados Unidos De inteligencia de los Estados Unidos Aquí se van a Crime and Narcotics La opción Esta opción Le dan Le dan La paloma Vean ahí Le dan acá Regiones Y aquí le dan Suramérica Southamérica Y le dan acá Aplicar Y les arroja Estos resultados Bastante Información Interesante Pero aquí está La lista De revelada Bueno ya Espérame Vamos a abrirla Vamos a abrirla Vamos a revisarla Con calma Y aquí está El análisis Que ellos hacen Aquí está Todo el análisis Que ellos hacen De este tema Repito Esta es la lista Desclasificada En la cual Se exponen 104 narcos Esto Esto ya lo sabía La Los Estados Unidos Lo sabía En el año 1991 Esta lista Ya la tenían ellos Ahí Desde el año 1991 Pero en 2004 Las Las clasifican Y se la entregan Acá el portal De National Security Archive Para que la publique Y le haga Los estudios Que tienen que hacer Entonces aquí está Todo un análisis De ese tema Pero el archivo Original Está aquí Aquí en esta parte Está Ahí dice Número 82 Alvaro Uribe Bueno Ya todo el mundo Lo sabe Vamos a dar Clic Acá Ahí Le damos Clic Y nos envía Al archivo Original Este es el archivo Original Señores El documento El documento Entonces aquí Comienzan Ahí Bueno No sé Mucho inglés Voy a intentar Traducir Ahí con lo que Medio sé Lo que Medio sé De inglés Entonces aquí Empiezan con el Número 1 Mira Aquí está Número 1 Aquí John Jairo Velásquez Alias Popeye Es el Número 1 De la lista El número Este A ver Vamos a hacer Un análisis Acá Luis Fernando Londoño Santa María Este es Del cartel De Cali Se me escapa El sobrenombre Bueno El que El que se acuerde O sea Obviamente No me voy a acordar De todos Repito El que me pueda Colaborar ahí Pues Colabórenos Entre todos Pues hacemos Esta investigación Acá Está Guillermo Osvaldo Santana Gaitán El cartel De Medellín Mira 12 No Este es el Que Perdón 3 4 Octavio Pineda Galvis Repito Este Es el Documento Original Vamos Al 6 Otoniel González Franco Alias Otto El 7 John Jairo Alias Tascón Bueno Obviamente El que El que Le suene Ese nombre Y conozca Alias O sepa De algún Hecho Delictivo De este Personaje Lo puedo Escribir En los Comentarios 8 William Infante Es que Cae todo Del cartel De Medellín Medellín Carter Vamos En El 8 Aquí Está El 9 Beyer Yesid Barrera Ramírez 10 Pablo Alberto Zamora Rodríguez Bueno Acá Hay varios Son 104 Jaime Alberto Meneses Jorge Ralph El 13 Oliviera Acuña Viste que por acá Hay unos nombres Que yo quería Bueno no los voy a leer Todos porque se nos Alarga mucho el video Vamos a mirar Como los más conocidos Los más conocidos Que por acá Vino Interesantes 17 El 17 El 18 Carlos Aguilar Gallego Alias El Mugre Gustavo Adolfo Mesa Meneses Alias Zarco Este arco Por acá Vienen Interesantes 14 Vamos a pasarlo Así Si no Se nos Alarga Mucho Esto La idea Es llegar Al Al de Carlos Vives Durán Darío Correa Vamos a saltar Por acá Tal vez se me van a escapar Algunos nombres Ya saben Cómo buscar este informe Para que ustedes mismos Mismos lo busquen Busquen ahí El 30 Jacinto Bueno aquí Hay una cantidad Por acá Es que por acá Yo vi unos interesantes Eduardo Ramírez Romero El 48 Luis Santa Cruz Echeverry London Yo no me acuerdo Como era que decía Santa María No me acuerdo Como a que le llamaban Nelson García Romero Fabio Hermes Echever Víctor Eduardo Mera Mosquera Echever Sigamos Por acá 59 Edgar Roberto Escobar Taborda Alias El Poeta Ya vamos Por acá En el 63 62 Jacobo Mariano Mendes Campo Manuel Julián Palma Molina Juan María Ollar Bites Manuel Manuel Antonio Noriega Manuel Antonio Noriega Manuel Antonio Noriega Ese creo que es el presidente de Panamá Sí, presidente de Panamá Vea Era el número 66 Manuel Antonio Noriega Está bien acompañado Acá el señor Álvaro Uribe Y Carlos Vives Al nivel de toda esta De todos estos malandros A ver quién más Por acá Fidel Castro Mejía Alias Rambo Cartel de Antioquia Córdoba Y Tiene que ver con Antioquia y Córdoba Los carteles de Magdalena Meio también Fidel Castro Mejía Me suena ese nombre Alias Rambo Alguna cosa Que Le suene ese nombre Nos comenta Está el 71 Luis Arturo Fontecha Camacho 72 Ah no Perdón Perdón Julio del 32 Bueno Aquí está todo En inglés Aquí está todo en inglés Pablo Escobar Gaviria El 79 Aquí Aquí más Me dice más conocido Bueno Carlos Pablo Escobar Gaviria Era el 79 No 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 lo tenía Claro En el 80 Yair Klein Yair Klein Va a guardar acá El 79 Pablo Escobar Va a notar acá Yair Klein Era el 80 Amigos Berta Inés Mejía De Serna Política Colombiana Y embajadora Que Y Bueno De Envigado Tiene que ver con Envigado Colombia La resta De 1990 El número 82 Nuestro Queridísimo Expresidente Exsenador Álvaro Uribe Vélez El presidiario Ocupa el puesto Número 82 Político colombiano Y senador Dedicado a la colaboración Con el cártel De Medellín Y Y Y En varios niveles Gubernamentales Algo así Uribe A Negocios A tener negocios Actividades Con narcos En los Estados Unidos Su padre Fue Mira su padre Fue precisamente O sea Aquí dicen que Él fue Prácticamente Le quitaron la vida Por tener conexiones Con Narcos Ahí lo dice Lo dice Acá No lo digo yo Lo está diciendo El archivo Original Desclasificado De los Estados Unidos Sigamos buscando Álvaro Diego Montoya Cercano a Pablo Escobar También Que el 83 El 84 Guido Parra Montoya Me suena Ese nombre También El 86 Diego Londoño Guay Y en el 87 Está José Galento Escobar Estos Londoño Guay Tienen mucho que ver Son muy cercanos A la Recuerda que El Álvaro Uribe Vélez Vivió En un apartamento En Bogotá Por el año 1970 Y ese señor Es dueño El que era dueño De ese apartamento Y que le vendió El apartamento A Álvaro Uribe Vélez El cual Él le vendió Después a su prima A uno de los Ochoa El señor Que le vendió Ese apartamento Era socio De estos señores Y este señor Que le vendió Ese apartamento A Álvaro Uribe Vélez Es dueño De una de las encuesteadoras De Colombia Y tuvo que ver Con la RCN Y todo ese cuento Ahí tenemos El video Pues no Profundizamos En eso Está el 88 Fernando Mendoza Jaramillo Y el 89 Amigos Mírenlo Bingo 89 Carlos Vives Actor colombiano Envuelto en narco Y tráfico Quien Con Con su tío Con su tío Ignacio Vives Echavarría Quien era un político Y que estuvo De Santa Marta Ignacio Vives Fue Sentenciado Por Corrupción Y por narco Por tráfico Ya saben De qué Y estaba Al servicio Del cártel De Medellín Señores O sea Si señores Carlos Vives Aparece en esta lista Como el narco Número 89 Ahí están Esas joyitas Amigos 92 Gonzalo Pinzón Lagos Bueno 95 Federico Bueno Lo cierto Es que Acá hay 104 104 104 104 Personajes Y entre ellos Si Efectivamente Aparece Como El narco Número 89 El señor Carlos Vives ¿Ves? ¿Vas? Gracias.